Fafaro, dime los zones. Antes en bicicleta, ahora encuentro caucho. La prenda, lo vuelto, lo guardo. El dinero que me ando ganando. Me lo busco, yo en puta lo ando gastando. La jeepeta, roll en las muñecas. Viajando fuera del planeta. Tu jeba en mis camionetas. ¿Dónde el carajo te encuentras, puñeta? Puñeta, 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 puñeta. Siempre yendo, nunca en chacleta. Puñeta, 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 puñeta. Fotos de las nalgas y la teta. Puñeta, 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 puñeta. Siempre caro, nunca nadie feca. Puñeta, 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 puñeta. Coronado, como en las pelas, roleta. Ando buscando lo mío. En el closet tengo Valentino. Me ha mordido porque me compra lo mío. Yo sigo en el cacerío porque sigo creyendo en lo mío. Yo no cuento lo tengo brincando en hilo. Que siempre compro roleta. Ahora el carro va ante bicicleta. Tu jeba me manda fotos de tetas. Siempre caro, nunca nadie feca. Duro como Goku y Vegeta. Ando en la jeepeta con tu jeba que anda suelta. Quiere que le de ruleta, como ve. Que la parta como una galleta, que le muerda la chuleta. Pero dime dónde quiere que le de. Ando en la jeepeta con tu jeba que anda suelta. Quiere que le de ruleta, como ve. Que la parta como una galleta, que le muerda la chuleta. Pero dime dónde quiere que le de. Cabrón. 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 Puñeta. Puñeta, 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 puñeta. Siempre yo to' nunca en chaquetas. Puñeta, puñetas, puñetas, puñeta, puñeta. Ok. Fotos de las nalgas y las tetas. Puñeta, 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 puñeta. Siempre caro, nunca nadie feca. Puñeta, 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 puñeta. Coronado como la escuela roquita. Que son de�� FAR99 Max. Yo soy el sugar daddy de las lucas, tengo una colombiana que está ruca, tenemos par de rucas por donde traficamos to' mi puta. Tengo una muñeca que le mandas en la tienda, tatuja es bajita, se conoce, ven. Tengo una jeepeta, una caleta, mucha tussie pa' la nena, y una paca de clientes, un de cien. Tengo una muñeca, que tengo una muñeca, que tengo una muñeca, que lo que. Tengo una muñeca, que tengo una muñeca, que tengo una muñeca, que lo que. No creo. Puñeta, 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 puñeta. Siempre yo to' nunca en chacleta. Puñeta, 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 puñeta. Foto de las nalgas y la teta. Puñeta, 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 puñeta. Siempre es caro, nunca na' de feca. Puñeta, 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 puñeta. Coronado como en las pelas ruletas. La revelación, aportando pa' ganar más de un millón, y tú se estás pegado en un sillón. Ahora soy la sensación, cambiando cada rato de estación. Tu jefa ya está entrando en depresión, ahora ya tengo lo mío. Soldado, ya to' todo vendío, por el dueño de las llaves bendecido. Tu combo está mordido, si quieres yo también quiero lío. Nos matamos en la calle como crío. Ahora ya tengo lo mío. Soldado, ya to' todo vendío, por el dueño de las llaves bendecido. Tu combo está mordido, si quieres yo también quiero lío. Nos matamos en la calle como crío. Puñeta, 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 puñeta. Siempre yota, nunca en chacleta. Puñeta, 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 puñeta. Foto de las nalgas y la teta. Puñeta, 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 puñeta. Siempre es caro, nunca na' de feca. Puñeta, 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 puñeta. Pero fa, bro, fa, fa, bro. Que firma Milano, oh, bye. Métele de una a tu jeva. La tenemos en la jeepeta, cabrón. Pepe.